Música Pero muy buenas tardes mi querido amigo Willy Poch Bienvenido a lo que viene radio en Canción Argentina Pero como dice que le va Alberto Pera Agostini Que se encuentra Gracias a Dios muy bien, muy bien que acá estamos Retornando los pagos Tengo el grato, orgullo y placer de poder compartir este espacio con usted Pero muy amable, muy amable Qué suerte Dígame, ya que usted tiene tanta verborragia ¿Cómo viene el portal nuestro de nuestra querida Canción Argentina con las noticias? Bueno, viene muy bien por suerte Saben que todas las semanas tenemos novedades Estos cantautores, músicos, jóvenes nuevos talentos que nos mandan su material Así que realmente estamos muy contentos Y esta semana, sin ir más lejos, tenemos algunas novedades muy interesantes Mi querido Alberto Muy bien Así que si le parece bien, vamos a pasar revista a nuestro querido portal CancionArgentina.com Adelante La primera noticia se trata de la señorita Cynthia Mansi La primera noticia se trata de la nomoración de Chico de Canción Argentina Que la jerga artística se la llama CC Con C C y C y C y C y C si Es una artista multifacética Que se desempeña como música, cantante, compositora y autora de sus propias canciones Tiene un corte nuevo que se llama Acciones donde el artista transista el género del electropop alternativo y logra unir piezas sonoras y audiovisuales con una alquimia perfecta. Así que si le parece bien mi querido Alberto, vamos a escuchar y vamos a ver el videoclip de Sissi con su canción intitulada Acciones. Adelante. Sissi con su canción, yo no sé, yo no sé bien, todo, todo, todo por aprender a resolver, vivir también, conquistar muy bien, respirar de pie, libertad, ok. Siempre te dicen cosas, siempre te dicen qué hacer, pero nadie en estos tiempos se pregunta si hace bien. Siempre te dicen cosas, siempre te dicen qué hacer, pero nadie en estos tiempos se pregunta si hace bien. Argumentos, fundamentos, desperfectos y violentos, voces que perturban, te provocan y te afixian, promesas incumplidas, callejones sin salida, sentimiento manifiesto y el dolor no es un cuento. Quiero más acción, no palabras. Quiero más acción, no palabras. Verborrágicas, palabras se evaporan con el viento, por eso yo te digo que las acciones tienen peso, tanta data del sistema temaría que dilema, la arrogancia y el poder es un problema. Quiero más acción, no palabras. Quiero más acción, no palabras. Bueno, Alberto, qué grata sorpresa siempre que nos tienen acostumbrados ya nuestros jóvenes talentos, estos jóvenes argentinos que están trabajando, que están haciendo cosas nuevas, que a pesar de la pandemia, de las dificultades, siguen adelante haciendo nuevas propuestas. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a Sisi. Sí, y yo le quería comentar algo más, que Sisi nace en Salta Capital, así que es una artista salteña, y que actualmente se vino para Buenos Aires para desarrollar mejor su carrera. Ya desde el 2020, Sisi se abocó a la música, al electro pop, funcionando múltiples sonidos que generan un universo estético desde lo visual, generando una performance totalmente distinta. Así que, bienvenido sea el material de Sisi. Aplaudimos desde acá. ¿Con qué seguimos, amigo? Bueno, Alberto, llegó entonces el momento de La Montaña, que es un grupo de pop rock de la provincia de Buenos Aires, que se formó en el año 2016. Y recién en el año 2019 lanzaron su primer álbum, que se llamó La Música es el Trueno. En este caso, La Montaña está presentando su primer corte, su primera canción, que se llama Marlo. Así que, si le parece bien, vamos a compartir este video con todos ustedes de Marlo. Adelante. El tenía una historia que nunca quería contar, y para olvidarla, él quería hacer reír a los demás de su soledad. Como una luciénaga en la oscuridad, cantando en la noche para no gritar. Por lo que sucedió, ha cruzado el río y no volvió. Marlo merecía una canción excepcional, que hable de sus perros, de las quemas del torero y de Bonham. Y de su final, como una luciénaga en la oscuridad, cantando en la noche para no gritar. Por lo que sucedió, ha cruzado el río y no volvió. Bueno Alberto, te cuento que Marlon es una canción beat que cuenta la historia de un actor y un músico argentino, Ander, que solía imitar a Marlon Brando, en el papel de Don Cordeón en la película famosísima del Padrino. Así que de ahí viene todo este tema de, obviamente, inspirarse en este personaje para llamar Marlon a la canción de la montaña. Muy bien, muy bien. ¿Por qué seguimos? Y llegó Alberto el turno de Blue Pomeros, que es esta formación que acaba de lanzar su nuevo single, que se llama Donde Miro. Ya está disponible, además, en todas las tiendas digitales. Dice, la banda reúne elementos del indie, el neo soul, el rock y el funk. Así que si te parece bien, Alberto, vamos a compartir con todos nuestros oyentes y televidentes, Donde Miro, de la banda Blue Pomeros. Adelante. 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 Fundación de ideas triviales de donde salen fundición de viejas ciudades que poco valen. Y entre tantos cambios legales deforman planes Que se adaptan a las realidades que ahora comparten Y en el mundo suman ruidos más profundos donde miro No hay descanso ni quebo habrá Y en el mundo donde miro Felicitaciones desde aquí para la gente de Grupo Melos Y Donde Miro, aquí nos cuentan, es una canción guiada por una melodía De fuerte presencia y personalidad Acompañada de una base cargada de Grupo y energía Obviamente como lo hemos escuchado Que llena de alegría, que llena de fuerza, de energía Así que bienvenidos a estos nuevos materiales Y estos nuevos ritmos que nos ayudan a estar un poquito mejor Un día lo voy a comprometer A que podamos hacer unos minutitos De los estilos musicales Usted hablaba del indie, hablaba de todos los estilos Porque hay ritmos nuevos y cosas que son fusionados Y de repente usted nombró cuatro ahora que tiene esta banda Que quizás, bueno, hay gente que los conoce y hay gente que no ¿Pero dónde lo vamos a tomar? Si le parece a usted que es músico Sí Vamos a hacer una cosa cortita ¿Qué más? Le digo, vamos a redoblar la apuesta Lo vamos a invitar a nuestro querido amigo Mister Miguelius Que de esto sabe y mucho Y vamos a hacer un programita Y vamos a hacer una pequeña sección Donde vamos a explicar justamente sobre los distintos ritmos Los géneros y demás ¿Qué le parece? Y escuchando los pequeños tracks de cada cosa Así será Y pasamos ahora al señor Leandro Lopatín Que es el guitarrista de la banda rockera Turf Que todos conocemos Leandro explica habilidad dentro del lenguaje de la música electrónica También en poncho Que es una agrupación que es bastante conocida También que ha tenido muchísimos sucesos Y grandes éxitos Con canciones que han sido emblemáticas Bueno Este Ha inaugurado su carrera solista Con Lea Que fue un trabajo que hizo Con un estilo melancólico y esperanzador Y ahora viene con algo totalmente distinto Que se llama No le des más vueltas Que siempre trabajando Navegando en la música electrónica Este Leandro Nos presenta y nos asombra con algo totalmente distinto Así que si le parece bien Vamos a escuchar de Leandro Lopatín Estar y ver como siempre No le des más vueltas Adelante Soy como soy No le des más vuelta Si no te gusta Cerra la puerta La misma persona Que se reinventa Y no pensó más de la cuenta Somos los discos que escuchamos Y las historias que nos contaron Somos las calles que caminamos Y las personas que amamos Y las personas que amamos A donde nacen las flores A donde chocan los ríos A donde chocan los ríos A donde vamos a ir juntos A donde nunca hemos sido A donde nunca hemos sido Hay en el mar Hay en el mar un montón de peces Hay en el mar un montón de peces Pero vos sos el mejor Hay en el mar un montón de peces A donde nacen las flores A donde nacen las flores A donde nacen las flores A donde chocan los ríos Hay en el mar un montón de peces A donde vamos a ir juntos A donde nunca hemos sido Quiero que me abraces para siempre Que no sea un accidente Que sea real Muy bien, muy bien Muy interesante la composición Y el talento de estos músicos ¿No? Desde ya Bueno, bien Y que bueno cuando impulsionan También en estilos distintos En géneros distintos Que lo bueno y lo riquecedor también Acá justamente nos cuenta Que su nueva canción ofrece Un espejo en donde nos vemos Y reflexionamos ¿Qué y cómo somos? Y cómo nos sentimos Así que interesante tarea Bueno Alberto Entonces pasamos revista A nuestro querido portal CancionArgentina.com Con estas noticias Las más importantes de la semana Y como siempre Llegamos al momento del recuerdo Del recuerdo Del primer festival de la canción argentina Con estos momentos importantes Que han transcurrido En su primera y segunda edición Y si le parece bien Lo invito Ya que tenemos una tercera edición En plena convocatoria De ver un momento muy importante Que fue la premiación Por parte del sindicato argentino De músicos SADEM A la trayectoria Y al trabajo Del señor Dani Vila Como arreglador Sí señor Merecido Merecido y aparte creador De la cortina del festival Exacto Un hermoso tema Un hermoso tema Que nos acompaña siempre En cada emisión Sí señor Así que si le parece bien Vamos a Vamos a La premiación Por parte del sindicato argentino De músicos Al señor Dani Vila Y no se vaya Que después tenemos Una entrevista Muy interesante Que entrevista Y con que profesional De la música Bueno y para nosotros Es un gusto Presentar ahora El premio Este Que tiene preparado El sindicato argentino De músicos Para una persona muy querida Así que Adelante Ricardo Barnaza Buenas tardes Yo soy Ricardo Barnaza Del sindicato argentino De músicos Secretario general Y bueno Este año Quisimos premiar Al compañero Daniel Vila Por su trabajo Como arreglador En el festival Hemos visto Con gran Este Emoción Digamos Los arreglos Que ha hecho En las dos Últimas Este Los dos últimos Festivales Y bueno Queríamos Este Premiarlo Por ese trabajo Y en su nombre Premiar Digamos A todos los Arregladores Que es una Una tarea Este Bastante Poco reconocida En el ambiente musical Normalmente Este Uno arregle Lo que arregle Las flores Se las llevan El que compuso Y el que la cantó Y el que la tocó Y los que la tocaron También Pero el arreglador Más allá Que en este caso Daniel toca Y arregla Este Siempre queda Este Queda en un En un lugar Este Tapado por toda esa Cuestión Así que Nuestro reconocimiento A Dani Que es uno de los Grandes arregladores De este país Y Y en el Y en él A todo El reconocimiento A todos los Los trabajadores Músicos Que se dedican A esta A esta profesión Que es tan calificada Porque Porque este Hay que estudiar De verdad Para eso Y Y con Y que tampoco Son reconocidos Así que Daniel Un abrazo inmenso Y este Felicidades por tu premio Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Tengo la A pesar de la distancia social El abrazo Te lo pude dar Así que Este Bueno Nada Me he agradecido Al SADEM Sé que es una entidad Que hace mucho Por la música Por los músicos Por mejores condiciones Por Siempre tratar De 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 cuidar De cuidar Esta profesión Que es maravillosa Pero Que ha sido bastante Bastante Bastardeada En el mundo Diría yo A cama Por sobre todas las cosas Por las posibilidades Que Que cada vez Se han ido reduciendo Pero Pero creo que el sindicato Ha hecho mucho trabajo Y así que Bueno Nada En nombre En nombre de toda esa gente Y en nombre De De los músicos Y Y de tener el honor De poder vivir Esta profesión Te Te Quiero agradecer A vos y al sindicato Gracias Daniel Muchas gracias Bueno Alberto Y después de este momento Que recordamos Del primer festival De la canción argentina Si te parece bien Vamos a la entrevista Con esta persona Que se las trae Muy bien Y un saludo A la gente De Bristol Medicine Que siempre nos acompaña Y está presente En todas las ediciones Y aquí también En el festival Cuidando nuestra salud Y queremos recordar Que Bristol Medicine Es el encargado De dar el premio social A la canción social del año Así que hay que estar atentos También a ese tema Muy bien Alberto Vamos a la entrevista Entonces Vamos Vamos a la entrevista Vamos a la entrevista Para esta entrevista Esta charla que vamos a tener Que va a ser muy jugosa Sobre qué es lo que está pasando Qué es lo que sucede Con el ambiente musical Argentino Internacional Qué sucederá En el próximo futuro Bueno Todo eso Nos va a vislumbrar El señor Isa Portugués Qué tal Bienvenidos Bienvenidos ¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo andan? Bien Muy bien Muy bien Bueno Muy bien Y ¿Cómo se llama? Sí Digamos Hay que Mencionar Que desde que Comenzó Digamos La Esta Esta nueva Era De la pandemia Digamos Que Nuestro negocio Se Comenzó Una transformación En donde Primero Por la prohibición De Poder Trabajar En vivo Este Se empezó A A Trabajar Todo Todo Lo que era Digital Digamos Los Streamings Contenidos Para Para Plataformas Netflix Digamos De Baja Y hay Muchas Amazon Digamos Y dentro De lo que es La industria De la música Este Incluso Hay gente Que moja Por como Santa Olalla Por ejemplo En Videojuegos Eso da Mucha Hista Porque eso Tiene Un O sea Te ponen Una musiquita De videojuego Que queda Ahí De Atrás Y vos Cobras Se llama Este O sea Esos son O sea Que pasó Al Surgir Esta Situación De Imposibilidad De Trabajar En vivo Hubo Que Ver Que Se Podía Inventar Y Digamos Y Fue Diferente Yo Creo De Acuerdo A Los Diferentes Países En Donde Ocurrió Esta Historia Porque Algunos Países Se La Tomamos Más Con Calma Y Es más Estados Unidos No tuvo Actuaciones Hasta Recién Este Verano Exactamente Había Algunas Cosas Salteadas Que se yo Pero Los tipos Respetaron Todo Pero Bueno Ahí Hubo El Tío San Puso El Billete Y Toda La Gente Tuvo Para Comer Para Y Lo Mimo Pasó En Europa En Los Países Más Desarrollados Donde Los Gobiernos Pagaron Los Sueldos De Toda La Gente Y Digamos La Gente Pudo Vivir Y Comer Y Que se yo Gracias Al Estado Acá La Situación Digamos En Latinoamérica Ha Sido Otra Porque Bueno Lamentablemente Latinoamérica Es El Peor Lugar En El Mundo En Cuanto A Performance De La Pandemia O Sea Pasó De Que No Pasaba Nada De Que Con Un Tecito Lo Arreglamos A Estamos En El Horno Y Somos El Quinto País Del Mundo Por De Contagiado Por 100.000 Habitantes Quinto País Del Mundo Un Delirio Bueno Este El Tema Es Que Bueno Producto De Bueno Es Un Esto Es Como Final Abierto No Se Sabe Exactamente Quiero Que Va Pasar Pero En El Mientras Tanto Digamos Los Que Normalmente Trabajamos Y Vivimos Del Show En Vivo Nos Tuvimos Mandar A Guardar No Solamente Digamos Los Que Trabajamos En El Booking O El Management Pero Toda La Gente Los Técnicos Los Operadores Los Transportistas La Gente De Las Empresas Sonido Invención O sea Esto Es Una Catástrofe Pero De 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 Consecuencias Que Realmente No Se Saben Así Como Cerrar Restaurante Imagínate Que Cerró Pipo Por Ejemplo Que Digamos Que Que No Que No Podía Aguantar Más Este Bancando Sin Encerrado Bueno En nuestra Actividad La cosa Fue Terrible Y sigue Y sigue Siendo O sea No es Que Ahora Ya ha cambiado Lo que pasa Que Ahora Lo que Digamos Durante Durante El verano Que Pasamos Se Hicieron Algunas Cosas En el Interior Donde La Pandemia Estaba Menos Diseminada En Al Aire Libre Pero Era Era O sea Nadie Pudo Laburar Realmente Bien Eso Yo lo sé Lo tengo Recontra Confirmado Y eran Tipo Restopabs O que se yo En lugares Para 300 Personas 400 Personas Arrumbaban Como Burbujas En las Mesas Pero Pero de Repente La Me decían Los productores Algunos productores Que hacían eso Me decían Que Tenían que Pagar Un Seguridad Por mesa Para que la gente No se levante Pero la gente Se levantaba Es un Antieconómico Totalmente La gente La gente No obedece Las Indicaciones Como se llama Complicado Después Se volvió A cerrar Y después Se empezó A habilitar Digamos La Producto Todo producto De negociaciones Y de pedido Y de Visualizar El tema De la Problemática Del sector Conjuntamente Con la gente Del teatro Etcétera Y se logró Con protocolos Que nos Habilitaran Que digamos O lugares A de Delibre O Salas Adentro Al 30% De aforo Que Para que se Entienda Si vos Haces una Producción El costo De una Producción Es el 50% O sea Se calcula En el 50% Del aforo O sea Si vos Haces al 30% Estás siendo A pérdida O tenés Que Tenés Que Digamos Y además Tenés Que todo Escarpar El protocolo Este Todos los extras De la situación Que en este caso Son muchísimos Sí, sí Todos los extras Yo he asistido A videoconferencias Con los productores Con productores Muy importantes Del hemisferio norte Estados Unidos México América Este Que los tipos Decían La La guita Estamos hablando Hablando De productores Que hacen Producción Que facturan Dos palos verdes En la noche Y que decían La La que La que Iban a tener Que gastar Adicional Producto De los protocolos Del COVID Y toda la milonga Porque bueno Como se llama Es así Es como que bueno En Europa Es pasaporte sanitario En Estados Unidos Más o menos Algo parecido O sea Vos no podés Entrar A la palusa Podés entrar Pero tenés que estar Vacunado Este Y bueno Acá Me dio Como que Como Es un Un país Que siempre va A la Contraria De la De la Lógica Digamos Parecería ser Que digamos Fuera una Imposición Demasiado Anticonstitucional Ponele Porque Está en las Derechos Individuales Y ellos Parecemos Ingleses ¿Viste? Americanos O franceses Los franceses Están Recalientes Con el tema Haciendo Quilombo Pero Digamos Que bueno De alguna Manera El negocio Se 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 va Transformando En Las posibilidades Que hay De De Hacer Cosas Te voy a hacer una Pregunta Vos sabés Que el año Pasado Vos hiciste Una nota Muy interesante Para Canción Argentina Hablando del streaming Al inicio de todo esto ¿Te acordás? Vos hiciste una nota Que fue muy comentada Además también Con tu enfoque De cómo veías Lo que iba a venir Con el tema del streaming A más de un año De distancia Creo que fue en marzo O abril del año pasado Me parece Por ahí A un año y pico De distancia ¿Cómo ves La situación Del streaming? ¿Cuál es para vos Un balance? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Es algo que llegó Para quedarse? Sí El streaming Sirvió Y digamos Y el streaming De calidad Digamos Llegó Llegó Para quedarse Eso está claro O sea ¿Por qué? Porque de alguna Forma El formato Digamos Del contenido Que se arma Para Para hacer Un streaming Este Ya había gente Que lo venía Trabajando Plataformas Como Como si fuera Un Netflix De música Que hay Que es De origen Creo canadiense Sí Pero que opera Es una multinacional Ehh Digamos Digamos Ellos Y ya Y había Antes también Digamos Música clásica Plataformas De streaming Que Tocaba Marta Argerici Lo transmitían O bar En un lugar Y de repente Por ahí Lo transmitían Lo grababan O sea El tema Del streaming De alguna manera Vino a aparecer Como un producto Viene a quedar Como un Producto Más De la canasta De todos Los productos Que el artista Puede tener Opcionalmente Eh Para Como Como elemento Digamos De producción Porque Yo la otra vez Justamente Le decía A Patricia Sosa Que hizo Un streaming Hace No sé Un mes Bueno No puedo Cuando fue Sí Más o menos Que después Dejalo On demand Y el que Quiere Que lo pague Y que siga Viéndolo Durante una semana Dos semanas Bueno Creo que Creo que eso Es un poco Lo que han dado Muchos Entender De que Te acordás Al principio Todo el mundo Quería hacerlo En vivo La tecnología No alcanzaba El ancho De banda De las plataformas Era un lío Sí Sí Exactamente Cuando empezó El streaming Cuando empezó La primera La primera Empresa Que empezó A hacer el streaming Porque digamos Acá dentro Hay que tomar en cuenta Que el negocio Del streaming Vino también Un poco de la mano De las tiqueteras Que las tiqueteras Se quedaron Sin laburo Exactamente Y entonces Tiquetoy Fue la primera Que arrancó A hacer streaming Pero me decía Hermano Que tenían Que le ponían Cinco chips Diferentes Para tener Ancho de banda Y no sé Que lleve Una cámara Era un delirio Un delirio Por eso Después Como acá No hay garantía De estabilidad De señal Se graba Y se transmite Grabado Es un falso vivo Y eventualmente Como se llama Digamos Los comentarios Y eso Eventualmente Se puede 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 El artista Estar ahí Vivo O el que lo hace Hacerlo Pero bueno La realidad Del streaming Está Íntimamente Relacionada Con el ancho De banda Este Y acá Era Es un problema Cuando empezó Amigo mío Del Calamate Me decían Si compré Uno que tiene Un bar Ahí en el carril Y compré No sé cuántas Entradas Para Pedro Aznar Qué sé yo Pero vimos La presentación Y a los 15 minutos Se cortó Y nunca Vimos nada Me acuerdo Nunca más vimos nada Pero bueno Después Se fue Digamos Como No perfeccionando Pero se fue Digamos Alguna gente Empezó a hacer La plataforma Contratando Un canal De Vimeo Que son Que Digamos Que Digamos Porque el secreto De que no se te caiga La transmisión Tiene que ver Con el El ancho Banda Que está moviendo Y La caete Servidores Que tenés Como backup Entonces Vimeo Youtube A veces Hasta Facebook Falla Sí Claro Sí El Entonces Digamos Que Igual No deja De ser Un Como Como Muy bien Dijo El maestro Greenbank Una propina Comparado Con Digamos Para Para Las grandes Producciones Como te digo Producciones Que facturan Dos millones De dólares Por noche Un estadio Un estadio De River Lleno Un estadio Único Los Rolling Town Por ejemplo Una vez Hicimos Una charla Con Greenbank Que contaba Cuando hizo Los Rolling En el estadio Único Y que tuvo Cuarenta mil Cuarenta mil Personas Y que Le ofrecían Desde No sé si gobierno La provincia de Buenos Aires Y yo Armar un protocolo Que después Se pudiró todo Y aparte Era inviable Un protocolo Para nueve mil Personas ¿No? Y entonces Él decía Pero escúchame Está todo bárbaro Pero La técnica Que necesitaba Es la misma La cosa Es la misma Todo es lo mismo Y además De tener que poner Los gastos Del protocolo COVID Olvidate Es inviable No se puede hacer Entonces Por eso Digamos Que la La realidad Es que Digamos Esto se va A normalizar El día Que se pueda Digamos Que se termine La pandemia Y que se pueda Laburar Normalmente Digamos O sea El mercado De la música En líneas Generales No 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 puede Vivir Solamente De regalías De De Streaming O digamos O de Sincronizaciones De contenidos Por internet Que digamos Que te pagan Algo Pero Pero Digamos Tenés que tener Doscientos millones De 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 Vistas Para que te paguen Una moneda Una moneda Más o menos Razonable Entonces Por ahora Digamos Es incierto El El Cómo Cómo se va Desarrollando El asunto Por Porque En el hemisferio norte Donde arrancaron Con los tapones De punta Yo veo Veo Los tours Los tours La programación De los tours Hoy acá Mañana Arena De cincuenta mil Personas Hoy acá Mañana Ya Hasta No sé Bien entrado El 2022 Todo programado Porque Los muchachos Ahí Laburan en serio O sea Programan en serio Y de grandes bandas Además Y de grandes artistas Estoy hablando de grandes bandas No sé Sí Génesis Mi Ídolo De la guitarra Joey Bonamasa ¿Qué tal? Joey Bonamasa Entrás a la página De Bonamasa Y ves la gira Que tiene Es descomunal Hasta Digamos Arran Arrancó Y Sigue Sigue Al dorso Hasta el 2022 Y bueno Si no Si algo No lo para El tipo Seguirá Este Pero O sea Vi infinidad En Estados Unidos Ahí Están Girando Por todos lados A los pavotes Viste Porque están Y Y en Europa También Con aforo Con aforo O sea En Europa Es como Más acotado Más Más acotado Digamos Se mueve De repente Menos plata Pero Este Pero Pero Están haciendo Hubo festivales Que se yo Yo Chucho Valdés Lo vi Que estuvo En Barcelona Que estuvo En Andalucía Que estuvo En Francia Que estuvo En Alemania O sea Que se yo Moyo Estaba en Holanda Haciendo Ah si viste La semana Del tango Pero eso Eso lo hacen Por streaming Eso lo hacen Lo transmiten Por streaming Gratis Al mundo Viste Son países Ricos Que se pueden dar Y se permiten Es un lujo Pero bueno El El Digamos El final De Digamos La luz Al final Del túnel Todavía No se tiene Claro El Cual va a ser O como va a ser Lo que está claro Es que El negocio Cambió Rotundamente Y habrá que ver Digamos Cómo Cómo queda A futuro El tema De si Se logra Controlar La Pandemia Y si se puede Volver Al mercado Que nosotros Estamos Acostumbrados A trabajar Que es Un mercado Regional O sea Primero Nacional Provincial Y regional También Que ahora Está Paralizado Absolutamente O sea Lo único El único Mercado Que está Funcionando Un poco Es el de Uruguay Pero Fuera de eso Olvídate O sea Colombia Digamos Alguna Cosita Por ahí Harán Porque son De hacer Mucho Pero Uruguay Perdón Uruguay También Ahora está Con la tercera Dosis De la vacuna No No Pero Uruguay Le dan Le dan La tercera Dosis Le dan Le dan Tercera Y cuarta Dosis A la gente Que recibió La vacuna Sinovac Exacto Que es la vacuna China Que tiene Peor Performance Como tienen Pfizer De sobra Le dan Le dan Vení que te damos Tercera y cuarta De Pfizer Y ya está Chao Y el Tenés Chinito Y Pfizer Este O sea En Israel Si están dando La tercera De Pfizer La tercera Tal cual En Israel Si están dando La tercera De Pfizer A mayores Y Obviamente Ahí se va Se va Digamos El asunto Es que hay que Va a haber que vacunar A los niños Va a haber vacunado A todos Para lograr Inmunidad Rebaño Lamentablemente Es así Pero bueno Para despedirnos Tus masterclass Que son Siempre bienvenidas Que sabemos Que sabemos Que tienen muchísima Gente que te sigue Y en lo personal Creo que sos Unas personas Que más Sabe de esto Te conozco Ya de hace unos Cuantos años Atrás Y sé que fuiste Uno de los pioneros En management Artístico Y demás Así que me gustaría Saber Cuando volvés Con tus masterclass Mirá No Por el momento No lo tengo No lo tengo Previsto Porque digamos Porque hay una Hay una Relación Una realidad Que es que Producto De la transformación Constante Digamos Lo que era Lo que era El negocio Ya no es más Y entonces Es Es bastante Difícil Poder Transmitir Digamos Un modelo De Un modelo De negocio Cuando el modelo De negocio Va mutando Constantemente Entonces Yo Como que De alguna manera Espero En algún Momento Que la situación Se normalice O que O que tenga Una meseta De algo Para decir Bueno Se puede Porque digamos Digamos Las masterclasses Digamos Todo lo que es Capacitación Y conocimiento Que yo soy un fanático De compartir El conocimiento Porque eso Porque No hay permisa Más Más Este Verdadera Que compartir El conocimiento Mejora El negocio Para todos Seguro Y que no entiende Eso es un idiota O sea O sea Es un necio O sea Que todos Que digamos Que todos Los que participamos Que todos Los actores Del negocio Cada vez Tengamos Mayores conocimientos Implica Que Digamos Que el negocio Va a ser mejor Si uno Sabe Cómo utilizar Las herramientas Los documentos Las negociaciones Qué cosa Sí Qué cosa No Pero La realidad Es que digamos Que el estándar Que uno Tenía Yo fui el primero En enseñar Producción musical Management En latinoamérica Sí señor Me consta En el año 95 Cuando No había nada De nada No había prácticamente Nada Entonces Qué pasa El modelo De El modelo De producción Que digamos Que Se venía Generando Ha ido Modificándose Independientemente De la cosa Numerológica Respecto De que Si yo te explico Una producción Hoy El año que viene Ya le tengo que cambiar El número A la planilla Los números A la planilla Porque la inflación Hace que Si te tengas que cambiar Los números Es imposible Yo me acuerdo Tengo Tengo clases Donde El kilómetro Del micro De gira Valía Un peso Viste Y Un peso Que era Que Porque Era lo que valía Un litro En asta Mirá vos Claro Claro Porque siempre Se calculó Más o menos Así Y hoy Vale 165 170 pesos Y está Y no Y no pasaron Dos siglos Viste Pasaron 20 años 20 años Por eso Es que Digamos Producto De esa situación Como no Como Como no Me gusta Sanatear Este Prefiero Esperar Un poco Prefiero Esperar Un poco Estaba Más Trabajando Sobre Sobre Un libro Autográfico Bueno Eso me gusta Bueno Redondeando El tema De Que Digamos De que No se puede hacer Un pronóstico Real De 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 Qué es lo que puede venir O cómo puede venir Porque Es muy difícil Planificar O sea En este momento Acá No podemos O sea Estamos Con Hoy Fue el día De menor Cantidad De casos O de muertes Y de casos Desde El pico Que se yo Pero Como se llama Falta Cuando llegue La tercera ola Veremos Si Allá En Adelante Allá Están Por la Cuarta Y hay Lugares Que En Israel Han tenido Que Cerrar Cosas Están Dando La tercera Vacuna O sea La La realidad Es que Es muy Difícil Hoy en Día Hacer Capacitaciones Sobre Algo Que No se Sabe Cómo Continúa Porque Está Sanateando Entonces Digamos El que Quiere Sanatear Que Sanate Porque Lo Necesita Que Sanatee Que se Yo Digamos Por una Cuestión De Proligidad Y honestidad Profesional Prefiero Digamos No aventurar A decir Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Lo otro Digamos Lo que Yo puedo Decir Es lo que Yo veo Que es lo que Está pasando Dentro del negocio Los colegas Los que tienen Artistas Convocantes Que cortan Están Haciendo Teatros Con Aforo En Capital Al 70% Yo Arreglé Para hacer Una Una Cosa En El Interior En Catamarca Con Aforo Al 30% Con Aforo Al 30% 30% Pero Bueno Va a ser Un Primer Teatro Un Primer Show Que se va A hacer De Catamarca A septiembre Y El Digamos Las cosas Se van A ir Dando Así Digamos De a Poco Y Digamos Y en Algún Momento Cuando Haya Realmente Una Situación De Estabilidad Se Podrá Pensar En Planificar Los Del Hemisferio Norte En Estados Unidos Que Es Uno Del Lugares Donde Más Se Vacunó Pero Que Tiene Problemas De Los Pelotudos Que No Se Quieren Vacunar Que Casi La Mesa De Miami A Pelotas Infectadas Entonces Pasamos De La Nada A 90% De Utilización De Tama De Terapia Infectiva 90% Y Estamos Hablando Un 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 País Que Tiene Más Del 50% De La Población Con Dos 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 Por eso Lamentablemente El Digamos No se puede Hacer Pronósticos Porque Estaríamos Mintiendo Estaríamos Anoteando Bueno Adivinación Todavía No hacemos Adivinación Pero En cualquier Momento Puede Ser Un Nuevo Rubro No Es Un Nuevo Rubro Adivinación Así Que Bueno Los Los Saludo Cordialmente Les Agradezco La Invitación A La Charla Y Bueno De Alguna Forma Es Un Poco Ver Ver Cómo Está El Negocio Y El Negocio Está Así Digamos En Una Situación Como Digo De De Incertidumbre No Se Sabe Hasta Cuando Dura La Apertura Y De Repente Por Hay Que Volver Recular Va A Ser Así Probablemente Durante Un Tiempo Así Que Lamentablemente En Manos De Dios En Manos Díaz Y De Las Científicas Exactamente Así Que Muchas Gracias Yo Quería Agradecerte En lo Personal Vos Sabés Que Un Afecto Grande Además Del Respeto Profesional Así Que Bueno Te Deseamos Lo Mejor Desde Aquí Y Bueno Vamos A Volver A Encontrarnos En Un Tiempito Para Ver Qué Sucederá Quizás En ese Momento Las Cosas Cambian Hay Que Hay Hay Que Pensar En Buscar Nuevos Nuevos Este No Horizontes Sino Nuevos Contenidos Claro Que Puedan ser Comercializables Y Este O sea Yo tengo ideas Pero no No son Para publicar O sea No es Ideas De negocio Que Digamos Que Me Guardo La Comercialidad Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Por eso Va a ser Lo interesante De la próxima Charla Donde Cuando las Concretes Nos lo vas a Poder Decir Veremos Si hay que ver Gracias Habrá que ver Abrazo grande Isa Muchísimas gracias Igualmente Un abrazo Para ustedes Subtitulado